Los cables son redstone, a ver cómo se ve, wow, es un camino de redstone, mira nada más este cofre, qué espectacular, cuando pones un bloque se escucha como si estuvieras poniendo madera Estoy aquí en el desierto, voy a corregir este cactus para que ahora sí parezca uno que viene del minecraft Ahí está, y un desierto corrupto, es como arena de almas, pero de color morado, ¿no? Uy, cuando agarras monedas se escucha como si estuvieras agarrando experiencia, moneda de cobre, ah, sí son bolitas de experiencia, a ver Uff Uff Este árbol de este color no sé a qué haga referencia, yo creo que nada más le cambiaron el color y ya Y llegamos a la playa, estos árboles son muy diferentes, la palanca, claro que sí, y el agua no la cambia, se ve igual que antes